Para terminar, presidente, efectivamente los platos rotos lo van a pagar, lo están pagando de hecho los pequeños agricultores y la gente más pobre de la zona rural de la sierra y selva del Perú. Y creo que tenemos que mirar, presidente, con otra visión para que el Estado, el gobierno, pueda, repito y reitero, tener una mayor presencia con mayores inversiones que permitan que esta reactivación económica sea completa. Y sobre todo, repito, atender a los que más necesitan. Para terminar, presidente, nosotros promovimos una ley y el Fondo Mirreo que se está ejecutando con el presupuesto del año 2013 que recién está finalizando su ejecución, solo ha tenido para este año 200 millones de soles. Y según esta ley que habíamos propuesto, presidente, y los 500 millones de dólares de endeudamiento que deberían luego repartirse entre vivienda, educación y mi riego. No sé si eso ya se ha ejecutado. Será una pregunta que quisiera preguntar al señor ministro si ya se emitió su bono de 500 millones de dólares y cuánto le ha tocado a mi riego. Se aprobó una ley, ley que declara interés nacional, la necesidad y utilidad pública en la construcción y mejoramiento de infraestructura de riego para la ampliación de la frontera agrícola en la sierra del país. Esta ley un poco sustentaba la propuesta de estos fondos, presidente, que esperemos que ahora el Congreso asuma también su responsabilidad y no solo las propuestas que vienen sean aceptadas con un debate amplio que se está dando, sino también sean enriquecidas con lo que el Congreso y los congresistas estamos proponiendo, que es lo que debería ser tanto la función de la Comisión de Economía y mi presupuesto. Entonces, presidente, en ese sentido reitero que se agregue un párrafo, o perdón, un capítulo, el capítulo 6, con el detalle de fondos y que estén priorizados y sobre todo orientados a mejorar la capacidad productiva de infraestructura y sobre todo la tecnificación y capacitación de los campesinos en toda la sierra del país. Necesitamos hacer un verdadero shock de inversiones en la zona rural para promover un desarrollo sostenible, presidente, con los recursos que este crecimiento ha otorgado y que no se repita la historia del guano, el salitre o la pesca, que no supimos invertir realmente en una capacidad productiva permanente y sostenible, presidente. Gracias, presidente. Gracias, congresista Julca. Tiene la palabra congresista Acuña.